Blanca Marín presenta Descubriendo el País ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Descubriendo el País Domingo, 13 horas RPC Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el Solar de Unión Donde el Mariscal López tomó una siesta En camino a Cerro Corá Quiero presentarles una propuesta más De Descubriendo el País Donde vamos a estar mostrando Nuestras coberturas en distintos departamentos Como ser Departamento de Canindeyú Departamento de Boquerón Villa Halles También Cordillera Y por supuesto En cualquier punto de nuestro querido Paraguay Agradecemos Avema y Flores Por su acompañamiento de siempre Así como a Café Ficha A las profesionales A las profesionales de Zulema Spa A la estación de servicio Petro Chaco de Remancic A la cooperativa 8 de Marzo Limitada A River Hotel de la ciudad de Villeta A Laboratorios A Laboratorios Microsules Sociedad Anónima A Granopar Que elabora la tradicional sopa paraguaya Con la chipa y el mellú A la cooperativa Chortizer Para sus productos Lácteos Trébol A las industrias alimenticias Arcoiris Y a todas las entidades y empresas Que apoyan a Descubriendo el País Para esta edición Hemos llegado hasta la Ciudad de Unión En el Departamento de San Pedro Cobertura Que veremos el próximo domingo Donde queremos destacar El homenaje Que los alumnos del Colegio Nacional San Carlos Estaban realizando Al Folclore Paraguayo Y del Departamento de San Pedro Pasamos al Chaco Central Para recibir a Olga Fernández Desde la Expo Rodeo Trébol Y recorriendo la Expo Rodeo Trébol Nos encontramos con Un stand bastante atractivo Me encuentro con el señor Gualberto Martínez Gerente comercial de Autologin Para la marca Tata Motors ¿Cómo está Descubriendo el País? Muy bien Excelente Estamos teniendo una buena experiencia En la Expo Rodeo Trébol Vemos que el producto nuestro Es bien aceptado para la zona Y estamos orientándonos ahora Hasta este sector Tuvimos nuestro lanzamiento En el mes de julio Y ahí estamos haciendo una campaña Fuerte para que se conozca la marca La marca ya estuvo un tiempo atrás Y ahora lo traemos de la mano De Autologin Que lindo realmente Y bueno Entonces acá Pueden acercarse también La gente Vemos que están viniendo A observar también Lo que es esta máquina ¿Verdad? Que está atrás nuestro Y por sobre todo Verás a ver En qué dirección Le ubican Cuando se van de acá De la Expo Nosotros estamos Sobre la Avenida República Argentina Muy cerca de la terminal Ahí está nuestra casa central Nuestro showroom Estamos también en Alto Paraná Estamos en Pedro Juan Trabajando con nuestros dealers Y poco a poco Expandiéndonos Ya en toda la región Norte y sur del país ¿Qué tenés para mostrarnos Por ejemplo Acá en este stand Bueno Yo de vehículos Mucho no sé Así que Acá veo un camión ¿Verdad? Acá a mi costado Una camioneta Tipo para el rally Sí Estamos incursionando Este año En el rally cross country Hicimos las dos fechas La primera Que fue fecha Coda Sur Nos metimos Queremos probar Nuestra camioneta En terreno paraguayo Está bien testeado Porque los productos Son de origen india Y en india Tienen toda variedad De paisajes Entonces Nosotros quisimos Meter y probar La nuestra acá también Hicimos dos podios Tanto en la primera fecha Como en la segunda fecha La camioneta Se portó muy bien Y está teniendo Lo que nosotros queremos El ruido que queremos Y la prueba está hecha Sobre terreno paraguayo Qué lindo Y bueno Hay que probar Entonces Hay que probar También la zona General Brugués Ahí en la ruta 12 Impresionante Y ahí son realistas También te cuento Sí Justamente Trajimos la camioneta Para demostración Acá en la Expo Rodeo Trébol Los organizadores Estuvieron muy Muy atentos Con nosotros Vamos a hacer una prueba Hoy a la tarde Y la idea nuestra Es justamente Mostrarles lo que Estamos haciendo Hacia el sur Mostrarles ahora A la gente del norte Sí ya tuvimos Varias visitas Porque está causando Furor Está curiosa La gente De saber Cómo da Cómo mueve La camioneta En el terreno Y más todavía Aquí en el Chaco Que la gente Los amigos Verdad De esta zona Del país Son demasiado Deportistas Verdad Con relación A las motos A los cuatriciclones Y ni qué decir A los autos Y las camionetas Así que Es impresionante Hay muchos pilotos Pero profesionales Acá Exactamente Justamente Los pilotos profesionales Son los que vinieron Echaron una mirada De punta a punta A la camioneta Y se quedaron asombrados Nuestra camioneta Tiene muy buen chasis Un chasis Bien reforzado Especial para la zona Buena suspensión Tanto la camioneta Como toda la gama De productos Que manejamos Son para esta zona O sea Son vehículos Que están Preparados Para el trabajo pesado Para el trabajo duro Justamente El vehículo Que lo tenemos Acá A mi izquierda Es un vehículo Bien alto Especial Para la zona Y a la derecha Nosotros tenemos Desde una tonelada Hasta diez toneladas De capacidad En la parte De pick up Estamos con la cabina Simple Con la doble cabina Y a futuro Y a futuro Iremos desarrollando Más productos De acuerdo a A cómo se va Desarrollando El negocio Porque Tata Tiene Desde el vehículo Más chico Desarrollado En el mundo Hasta tractocamiones Entonces la idea Entonces la idea Entonces la idea nuestra Es entrar Es entrar En los que más mueve El mercado paraguayo Y de ahí Ir desarrollando Para adelante Los otros Modelos Que tiene Tata Espectacular Les deseamos Mucha suerte Y bueno Invítale a todos A que se acerquen Si, si, si Estamos en Asunción Pueden acercarse Estamos en Alto Paraná En Pedro Juan Y oportunamente En Carnación Chaco Entonces se pueden acercar Cualquier consulta Que tengan Estamos a disposición Somos Autology Entonces pueden Buscarnos también En la fanpage De Autology Sin problema Estamos para evacuar Cualquier consulta Y tenemos Toda la gama De camiones Tenemos test drive También para poder Sacarse La curiosidad Probar Lo que es la máquina En el terreno De trabajo El próximo domingo Seguiremos En el Chaco Central Donde entrevistamos Al intendente De Teniente Irala Fernández Señor Cecilio López Quien nos invitó A conocer Su distrito Para disfrutar De todo lo que te ofrece Villeta En pleno centro De la ciudad Te espera River Hotel Con el confort ideal Para vivir Una billeta Inolvidable Llámenos Al 0986 312 730 Una pequeña pausa Y ya volvemos Con más Descubriendo el país El Archivio El Archivio El Archivio El Archivio